El apellido de su madre era Lechuga. Graciela Pal es una experimentada actriz argentina que inició su carrera en España al lado de su padre y en el medio teatral. A los 14 años de edad, desde entonces, ha participado en un gran número de montajes teatrales. Ha actuado en importantes series televisivas y películas. Y hasta ha integrado grupos musicales. En teatro inició su carrera como actriz, con la obra Seis rayados en busca de un autor, con dirección de Eber Lobato en el Teatro Latino de Santelmo. Un hito importante en su trayectoria artística está relacionado con la obra de teatro El Diluvio, que viene, 1979. La cual, en su momento, recibió excelentes críticas, cautivó al público, fue premiada en varias ocasiones, y se mantuvo como una de las ofertas culturales más descoyantes de la época durante cuatro años consecutivos. Contando con este importante referente como carta de presentación, Graciela incursionó en el mundo de la música interpretando canciones de Joan Manuel Serrat, Alberto Cortés y Eladia Blázquez durante los años 80, cuando formó parte de un trío musical. Pero no por ello abandonó el teatro, que siempre ha sido una de sus principales pasiones. Entre los títulos más importantes de su larga trayectoria sobre los escenarios teatrales se encuentran las obras Parecen Ángeles, Oscar y Reflejos en el Agua. Ha sido tal la huella que ha dejado en el contexto de las artes escénicas argentinas que, tras 30 años de éxitos y vigencia ininterrumpidos, sigue siendo llamada a participar de proyectos ambiciosos y de gran envergadura. Un ejemplo de lo anterior es la convocación que recibió de parte del Teatro Cervantes para formar, parte de Chumbeil, obra de Oscar Viale. Por la misma época, la actriz se reunió con sus antiguos compañeros de elenco Pepe Cibrián, Ana María Cores y Dalma Milevo para presentar la obra Aquí no podemos hacerlo. 1978. Una comedia musical que se convirtió en un clásico en la historia del teatro argentino, al erigirse como un medio idóneo para expresar la situación social y política que por ese entonces vivía el país, contó el 6 de octubre de 1978. 1978. Día de su estreno, con la presencia entre el público de figuras de la talla de Mercedes Sosa, Enrique Pinti y Antonio Gasaya, también ha dirigido obras de teatro, tales como La Manzana Original, Elliot Ness y Justiciero de la Ciudad. En televisión, Graciela ha aportado su talento y experiencia a proyectos como Celeste, 1991. Princesa, 1992. El último verano, 1996. Ricos y famosos, 1997. Primicias, 2000. Franco Buenaventura, El profe, 2002. Culpable de este amor, 2004. Tango de último amor, Tango V Trollón. Rusia Argentina, 2006. Y Casi Ángeles, 2007 a 2008. De sus incursiones en el medio cinematográfico se recuerdan sus interpretaciones para las películas. Balada para un mochilero, 1971. Cabecita rubia, 2001. India Pravile, 2003. Cargo de conciencia, 2005. E incorregibles, 2007. Volviendo al campo de la televisión. Uno de los últimos retos actorales que encaró fue el de dar vida a una lesbiana en la comedia Baby, 2008. Producida por Cris Morena, la aclamada productora argentina que ha sido la gestora de múltiples éxitos televisivos en el transcurso de las últimas décadas. La actriz afirma que disfrutó mucho de ese trabajo. Entre otras cosas porque le permitió integrar el elenco al lado de Romina Jan y Damián de Santo. En 2007 y 2008, realizó participaciones especiales en la serie juvenil protagonizada por Emilia Atias y Nicolás Vázquez, casi Ángeles. En ella interpretaba a Berta Bauer. Esta serie también fue creada por Cris Morena y en ella además participaba su hija Manuela Pahl. Entre 2009 y 2010, es convocada para la telenovela Botineras como actriz invitada. La novela comenzó el 24 de noviembre de 2009. Y su personaje, Mirta, fue asesinado en abril de 2010. En 2012 trabajó en Dulce Amor como Rosa. Se generó una polémica cuando el actor Cacho Castaña se negó a realizar una escena de beso. Además, la actriz no renueva contrato con Quique Estebanez. Debido a que su personaje no crecía y según ella, ya no era feliz en Dulce Amor. No quise hacer la escena porque la letra y la situación eran muy insolentes. Graciela hace el papel de una abuelita enferma. Y yo tenía que seducirla para quedarme a dormir en la casa. Yo no hago esas cosas. Conmigo podés contar para hacer cualquier porquería. Pero no una hijaputez. Es una cuestión de códigos y de cómo soy yo. Si querés, te la beso. Te la amasijo y te la parto en cuatro. Pero no podía hacer lo que me pedían. Que era que fuera a seducir a una abuela enferma. Que se estaba por morir. No me dio. Y no me negué a hacer la escena. Pero pedí que me cambiaran la letra. Pero parece que Graciela se enojó. Igual la telenovela no es mi palo. Así que no me rompan las pelotas. Yo ya le resté importancia. En su momento me molestó porque eran escenas muy lindas. Muy bien escritas. Que a mi personaje lo ayudaban muchísimo. Como reflexión. Diría que Cachito no piense que él es. Leonardo. Es Baraya ni yo soy. China Zorrilla. Se refiere a la película Besos en la frente. Que cuenta la relación amorosa entre un veinteañero. Leonardo es Baraya. Y una septuagenaria. China Zorrilla. Nunca me había pasado algo así. Pero tampoco nunca fui una. Se sentona. Igual. Rosa no es una abuelita que se está por morir. Es una mina con polenta. Que tiene problemas de salud. Pero labura y cría a su nieto. Cachito. Cacho Castaña. Al no ser del palo como dijo él mismo no entendió que la ficción no tiene que ver con la vida. Todavía no me lo crucé. Pero cuando lo vea le voy a decir lo que puse en Facebook. Cachito. La dejaste sin historia a Rosa. Igual. Rosa y yo te seguimos queriendo y admirando. Su paso por dulce amor. Ya no era feliz en dulce amor. Mi personaje no crecía y además había perdido su historia de amor al irse. Cacho Castaña afirmaba la actriz hace algunas semanas cuando se conoció la noticia de que no seguía en la novela más exitosa del año. De acuerdo con el sitio Rating Zero. La abuela de Nico Riera en la ficción confirmó cómo será el final de su personaje. Su salida de la ficción de Telefe será en el capítulo N-112. Que grabará el viernes 29 de junio. Rosa conoce a un empresario y le ofrece un importante trabajo como maestra repostera en un restaurante muy top e importante en Capilla del Monte. Por lo tanto se va feliz y con trabajo, adelantó la actriz. Según publica el portal de espectáculos. ¡Gracias! ¡Gracias!